Hola amigas y amigos, cabagunos. Ahora nos traigo una reseña de la serie de televisión Stargate. Está Stargate H1, que es esta. De hecho tengo todas las temporadas, soy super fan. De suele ser yo Stargate Atlantis, esa no me gustó, ahorita te platico por qué. Y al final sacaron Stargate Universe, que es esta, que también ahorita nos voy a decir. Esta serie yo sé, digo, empezaré por el principio. Sé que a lo mejor no es muy popular, no es demasiado conocida. Esta la pasa nada más en cable en Sci-Fi Channel, si no me equivoco. Ahí fue en donde yo la vi y de ahí quedé enamorada. Bueno, empecemos por la saga. Primero fue la película que se llamaba Stargate, que es de un portal estelar, que es este el portal, que encuentran en Egipto, debajo de una pirámide, si no me equivoco. Y que resulta que te transporta a otros planetas, a otros mundos. Entonces, toda esta aventura de lo que es toda la saga Stargate, es de que obviamente al pasar por estos portales, encuentran tanto extraterrestres que tienen mucha más sabiduría y son mucho más avanzados que nosotros, otros que están muchísimo más atrasados. Obviamente los dos polos, a extraterrestres que son idénticos físicamente a nosotros y también extraterrestres que son totalmente opuestos, incluso algunos invisibles. Encuentran en esos otros mundos, en esos otros planetas, incluso puertas interdimensionales. Bueno, la verdad es súper entretenida. La película funcionó tan bien que de hecho la convirtieron en la serie de televisión que se convirtió en esta, Stargate HG1. De esta, de HG1, hicieron 10 temporadas, o sea, de verdad es muy muy buena. Cada capítulo es súper interesante. A mí lo que más me gusta de Stargate HG1 es que no siempre es el malo. Y no siempre son capítulos de guerra y de balazos y las hilachas, no. También hay capítulos súper interesantes que no tienen nada que ver con los malos, que incluso son de cosas como políticas dentro de la milicia, de que se encuentran a otro tipo de extraterrestres y los ayudan en su planeta, etc. La verdad está muy muy interesante. Como te decía, fueron 10 temporadas de Stargate HG1 y fueron 3 películas. O sea, está súper súper chida. Porque, te digo, está la del inicio y las otras tres, más la saga de las 10 temporadas. Después de esta temporada, cuando ya se terminó esta temporada de Stargate HG1, hicieron Stargate Atlantis. La de Stargate HG1 es, hasta de cuenta de que, aunque sí salen chicas guapas, porque, por ejemplo, la actriz que sale de Samantha Carter, que es la que sale con todo el crew, digamos, que es ella. Ella es muy muy guapa, pero sí te manejan toda la temporada con que si ella sale de militar, no te creas que sale con sus pinches escototes y todo el tiempo súper maquillada, no. Hay veces que sale despeinada, sale siempre con el uniforme flojito, obviamente es militar. Entonces sí es como una serie más seria, por así decirlo. Aunque tiene un humor bastante agradable, de pronto, Richard D. Anderson, la verdad es súper gracioso. Es una serie que no es de comedia, pero sí tiene muchas cosas que te van a hacer sonreír, muchas cosas que te van a hacer reflexionar en ciertos capítulos que sí te dejan así. A mí me encanta, como podrás ver, soy fan. La siguiente, la que fue de Atlantis, fue una serie más como para teenagers, en los que sí todas las soldadas, las buenas, las malas, las enemigas y todo el mundo, están con unos pinches escototes, todas son bien té y boleronas, los chicos todos son guapísimos. Yo no te estoy diciendo que en la primera, en la de Chihuan, no van a salir chicas con unos escototes y preciosos. Pero no es una serie predominantemente de taco de ojo. Tiene historia. Y en la de Atlantis, a mi criterio, obviamente, es más bien taco de ojo, tanto para chavas como para chavos. Ahí sí son puros plomazos y la historia termina siendo algo risorio. Entonces, si quieres ver algo muy, muy light, esa está re bien. Porque te digo que hasta los extraterrestres son guapísimos, y todos también mamadolores. Las chavas todas siempre salen con uniformes súper entalladitos de piel, tipo gatúbela. Entonces, ahí sí te vas a dar puro taco de ojo. Y al final, no sé, honestamente, ignórolo, si después de Stargate Universe han sacado algo nuevo, pero el último que yo supe fue de esta serie de Stargate Universe. Esta es una derivación de toda esta saga, que todo gira alrededor de la Stargate, del puerto estelar, del circulito que te acabo de enseñar. Pero está manejada de una manera más oscura, más underground, por así decirlo. Se suben en una nave que, de hecho, todavía no está terminada de construir, por así decirlo, para que pueda andar viajando correctamente alrededor de todo el universo. Y de pronto se quedan varados en la nave, y por ciertas circunstancias, que no te voy a espolear, la nave se aleja tremendamente del planeta Tierra, junto con ya un montón de tripulación y personas que van arriba de la nave. Entonces, todas las temporadas de Stargate Universe es como esta nave está tratando de regresar a la Tierra o a un planeta lo más parecido a la Tierra. Y de mientras, obviamente, pasan muchísimas cosas, encuentran a muchos enemigos, aparte entre ellos mismos se pelean, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que yo te podría trolear de esta temporada, es que, por ejemplo, te ponen que tienen, no sé, 4 o 6 meses arriba de la nave, nada más van haciendo paradas en ciertos planetas en donde consiguen verdura, fruta y agua, y de pronto, uno de los personajes que es muy muy gordito después de medio año, resulta que sigue estando igual de gordito. Y no era el que estuviera gordito, de que estuviera enfermo de algo, porque al inicio de la serie te ponen que estaba bien chonchis, porque era un típico nerd que estaba todo el día sentado en la computadora, jugando videojuegos y tomándose los litros y litros de refresco y atascándose las palomitas, bueno, no las palomitas, las hamburguesas de... de hamburguesas, para no decir nombres, pero todo el día tragando hamburguesas y comida chatarra, y que por eso estaba tan gordito. Y de pronto dices, oye, después de 6 meses, él sigue estando igual de gordito, pese a que se supone que toda la dieta es vegana, 100%, ¡Da! Y luego las chavas igual, o sea, tienen más de medio año en el espacio, y el lipstick no se les acaba, el rímel no se les acaba, o sea, dices, ¡Ay, no manches! Ah, porque si se les acaban los suministros, si se les acaban los medicamentos, si se les acaba el agua, la comida, se les acaba todo lo imprescindible, ¿no? Pero lo que son los maquillajes, no se les acaban, ¿eh? Esos nunca se les acaban. Todas siempre tienen para su cabellito hermoso, para su... su rostro radiante, y ahí dices, ¡Oye! Sobre todo, que vuelvo retomando, a que en la temporada de Echiwan, cuando estaban en alguna desgracia, o estaban cautivos, o cualquier cosa, si te ponían a los personajes sucios, chilapastrosos, este, que se notaba que no se habían puesto ni una manita de gato, a la actriz que sale de Samantha Carter, te la ponen, que de hecho ella está... Amanda Tapping, que ella está también, este, toda sucia, sin maquillaje, sin gota de rímel, sin labial, ni nada, y entonces sí se ve así demacrada y jodidona. Pero resulta que no, en la última, en la de Universe, te digo, se les acabará todo, menos el make-up, o sea, el glamour no se puede acabar. Entonces, bueno, la verdad a mí es una saga que me encanta, te la recomiendo mucho. Si tienes posibilidad de conseguirla, estas se consiguen muy fácil en Mixoff, también puedes ver, este, los capítulos, y, eh, las películas en la red, ya sabemos que ahorita hay muchos lugares en donde puedes ver, este, series y películas de manera legal, entonces, te recomiendo que las busques, a mí en lo personal me gustan mucho, son muy dinámicas, te distraen bastante, ya sea que, como te digo, quieras algo de que están atrapados en el universo, o algo así de puros balazos, y chicas 20 boleronas, o uno que es un poquito más, que tiene, tiene humor, es un poquito más sensata, tiene mucha trama, bueno, a mí, en lo personal, me encanta. Entonces, te recomiendo mucho Stargate, ya sea cualquiera de las tres, de hecho, ve las tres, porque te van a encantar, y vas a tener un buen rato para distraerte. Espero que esta reseña les haya gustado, si te gustó, por favor, no olvides darle like. Si tú ya viste alguna de estas temporadas de Stargate, si tú ya viste alguna de estas sagas, platícame a ti qué te parecieron, te gustaron, no te gustaron, por qué sí te gustaron, por qué no te gustaron, me encantará conocer tu opinión. Y si quieres que hagamos reseñas de alguna serie que a ti te gusta, de las nuevas, como Breaking Bad, El Naranja es el Novo Negro, o alguna de todas esas, o reseña de series viejitas, dímelo y con gusto lo hacemos. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye.